Tauro Aprovecha y Tómate tu tiempo para ver Qué es lo que vas a botar O a acomodar o a limpiar Interno Y a tu alrededor Así que no te pierdas Esa oportunidad Y también aprovecha la semana Porque es una semana Llena de mucha energía En esta semana hay demasiados eventos Cósmicos en el universo Y tú tienes que Aprovechar eso para ti Para tu beneficio personal El día 9 es el día De la oración universal Estamos en una semana Virginal porque Estamos celebrando la natividad De la Santísima Virgen María Está una luna nueva En el signo de Virgo Que te permite hacer Esas peticiones Para tu trabajo Para tu parte laboral Para tu parte de salud Para iniciar dietas He sabido de muchos Tauro Que quieren rebajar un poco Pues mira aprovechen toda esta semana En el día miércoles 8 Y hagan su petición Y dispónganse a hacer esa dieta Y para que usted vea Como en realidad Van a comenzar a votar Todos esos kilitos Que tienen de más Y cuál es el mensaje Que le trae el tarot Para esta semana Mire una semana Donde Donde van a estar Veo algunos Tauros Que se van a querer refugiar Como En algo que tiene que ver Con el pasado Porque tuvieron O una llamada telefónica O un encuentro O alguna noticia Les llegó De una persona Que Se había quedado Todo ya atrás Y esa persona Está en estos momentos Como queriendo O de nuevo Querer Restablecer Vínculos Vínculos De Bien sea amoroso O algo que quieren poner al día Con respecto A la A la manera En que se finalizó Esa Esa relación Así que No 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 te vayas a quedar Ahí solamente Este Pensando De qué manera Vas a hacer las cosas No Hazla De una buena vez Y termina De De Aclarar Todas esas cosas Y de cerrar Eso Completa Y amorosamente Porque la semana Acuérdate Que Como te dije Planetariamente Es una semana Muy positiva Una semana Para que Podamos Organizar Ciertas cosas Y a ti La organización Te toca Es en la parte De De las relaciones Así que Organiza todo eso Con sinceridad Con mucha calidez Con mucha armonía Y ¿Cuál es el mensaje Que te traen Mis santos ángeles Porque también Estamos en el mes Ya de los ángeles Mira Luz Y amor divino Es lo que te regalan Los ángeles Para esta semana ¿Ok? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje?